¿Qué es el moquillo canino? ¿Cómo prevenir el moquillo canino? Hola, bienvenidos a un nuevo video. Aquí en Todo Sobre el Perro te traemos información vital acerca de una enfermedad bastante común en nuestros mejores amigos. No somos médicos ni mucho menos veterinarios, pero sí podemos informarte y educarte acerca de este terrible virus y darte recomendaciones para que no temas a la hora de adoptar un perrito. Es muy frecuente y totalmente normal que nos preocupemos porque nuestro cachorro acabado de adoptar o nacer en casa vaya a contagiarse de alguna infección como lo es el moquillo canino. Veamos de qué se trata y cómo podemos prevenirla. También llamada distemper, es una enfermedad vírica grave, similar al sarampión en los humanos. Es bastante contagiosa y con una alta probabilidad mortal. Puede atacar el sistema respiratorio, digestivo y nervioso de nuestra mascota. ¿Cómo se contagia este virus? El contagio se da por partículas del virus que flotan en el ambiente. Si el perro la inhala, se contagia. También si tiene contacto con fluidos, secreción nasal, saliva y lágrimas de un perro infectado. Esto incluye comida y agua. Aunque el virus es inestable fuera del huésped, puede transmitirse y viajar a grandes distancias, por ejemplo, en la ropa. Si un ejemplar contagiado es introducido a un grupo de pequeños cachorros y perros no vacunados correctamente, el virus se propagará muy rápido. Los brotes más comunes se pueden ver en centros de desarrollo canino poco responsables. Por tanto, aún en la actualidad es un virus muy temido en los centros de refugio. ¿Cuáles son los síntomas del moquillo canino? Si nuestra mascota ha contraído el virus, este hará acto de presencia del tercer al sexto día. La clave está en prestar atención, mucha atención a los síntomas y actuar con rapidez. Llevar de inmediato al perro a su veterinario para que le haga una prueba de diagnóstico. Los síntomas a los cuales debemos estar atentos son fiebre, desánimo, secreción nasal muy líquida o con pus, falta de apetito, deshidratación, disminución del peso, dificultad al respirar, tos, vómito y diarrea, erupciones en la piel, engrosamiento de la piel, nariz y almohadilla de las patas, conjuntivitis, convulsión, rojez en el ojo, movimiento de la mandíbula y parálisis de la cabeza o al menos inclinación de ella. Como mencionamos hace un momento, lo primero que ataca es el sistema respiratorio del perro. Una vez que llega al sistema nervioso central, va afectando incluso los movimientos del ejemplar, pues mucho afecta a su cerebro. Se puede presentar de una forma o varias a la vez en cada perro. Vamos a repasarlas. Forma respiratoria. El perro comienza a toser, moquear en exceso y tiene dificultad para respirar. Forma digestiva. El perro presenta vómito, diarrea y una severa gastroenteritis. Forma cutánea. El perro manifiesta dermatitis y otras afecciones de la piel. Forma nerviosa. El perro presenta ataques súbitos mientras parece estar recuperándose. Comienza a tener espasmos musculares y de forma gradual va perdiendo la movilidad en áreas del cuerpo. Esto se acompaña de una tos que suena como un silbido. Forma ocular. Presencia del agrimeo excesivo, la gaña y enrojecimiento de los ojos. Si el video te resulta útil, dale like para que YouTube lo recomiende a otras personas que necesitan esta información. ¿Cómo se diagnostica el moquillo canino? Te comento que es muy difícil conseguir una prueba certera mientras el perro vive. Cuando el cuadro se presenta en un grupo de perros, es más fácil de detectar. Los análisis individuales para diagnosticar este virus suelen ser de sangre o incluso mediante líquido céfalo raquidio, donde se busca evidencia de la presencia del virus. El resto tiene que ver con los síntomas y muestras de fluidos secretados por el perrito. ¿Cómo prevenir el moquillo canino? Sin duda, la forma más eficaz de hacerlo es cumpliendo al pie de la letra el cronograma de vacunación propuesto por un buen veterinario. Comúnmente se les vacuna desde la semana 6 hasta la 12, con tres aplicaciones diferentes. A partir de allí se les administra un refuerzo una vez por año. ¿Aún si tu perro fue correctamente vacunado, qué puedes hacer si se contagia? No existe una cura definitiva para este terrible virus. Lo único que se puede hacer por un perro ya contagiado es suministrarle medicamentos que ataquen los síntomas. Analgésicos para el dolor, anticonvulsivos para evitar convulsiones, antibióticos para las bacterias, antipiréticos para la fiebre y sueros o solución fisiológica para combatir la deshidratación. A pesar de esto y que el perro pueda sobrevivir al virus, siempre quedarán secuelas en su organismo. Su sistema nervioso es el que más sufre. Por eso no olvidemos vacunar con el refuerzo una vez al año para de esa manera proteger a nuestro amado perro de esta enfermedad. Los tratamientos no siempre son eficaces, pero hagamos nuestro máximo esfuerzo por mantener con vida al perro. La higiene es una manera de prevenir. Si tenemos contacto con un perro contagiado, cambiémonos de ropa para no portar el virus a otro que esté sano. Igualmente se recomienda aislar a los perros sanos de los contagiados y mantener las áreas donde habitan muy pero muy limpias. Este virus no se transmite a los humanos. Si vemos algún síntoma, acudamos al veterinario enseguida. Dependerá de nosotros salvar la vida de nuestra mascota. Nunca le suministres ningún medicamento por tu propia cuenta. Todo lo que hagas, debes hacerlo con guía de un profesional. Cuéntanos en los comentarios si has presenciado alguna vez los efectos de esta enfermedad tan letal. Recuerda que si deseas apoyar nuestro trabajo, puedes suscribirte y activar la campanita si deseas que te lleguen las notificaciones para ver cada nuevo video.